Nos encontramos aquí con Ronald Guzmán, pelotero de los Gigantes del Cibao. Estamos aquí en la celebración, ¿cómo te sientes? Está en teteo, tú feo. Yo me siento bien. Estamos desde que ganamos, ya tú sabes, dando vueltas y con dolor de cabeza. Ese es el flow. Tú no sabes lo que yo me siento, la emoción que yo siento. Ver San Francisco así como está ahora mismo, full de energía, full de armonía. De verdad que eso es lo que yo quería, brindarle ese campeonato a los Gigantes del Cibao. Tú no estabas en la serie que ganaron en el 2015, ¿verdad? No, yo no estaba todavía jugando con los Gigantes. O sea, es tu primera experiencia, jugar una serie final y ganar. Claro que sí. Aquí en Republicana. Aquí en Republicana, sí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo tú sientes la energía de los Gigantes? No, el calor tremendo, de verdad, que yo lo he sentido hasta cuando no estaba presente. Tú me entiendes, físicamente he sentido ese calor de los Gigantes, de los Gigantes. Estaba aquí compartir con ustedes, de verdad, que significa mucho para mí. Yo quiero que tú me lees un saludo a los Zosobros y especialmente a Camila Merejo, que es fanática loca. A los Zosobros. Los Zosobros son míos, la gente de aquí de San Francisco. Y Camila Merejo. Camila Merejo, de la mía personal, gigante campeón este año, este es el campeonato de ustedes. Bendiciones. Vamos allá, Rona Guma. ¿Qué combina ya uno de los principales de los Gigantes activos? ¿Qué es lo que? No, estamos bien, tú sabes, coronado, coronado. Eso es lo que buscábamos y gracias a Dios llegó aquí. Tuviste mucho, mucho momento de ahí de presión en el... No, tú sabes. Mucha gente confiaba en ti y tú terminaste haciendo lo que... No, no, estamos entregados con el corazón, tú sabes. Hay momentos buenos y hay momentos malos, pero gracias a Dios todo salió bien. ¿Tu primera experiencia en la serie final? El año pasado estaba aquí, pero no me dio mucha participación, ahora sí participé en lleno. Háblame de los fanáticos. No, tú sabes, los fanáticos siempre están ahí apoyándome, las buenas y las malas. Eso es... Hay día a día, los días buenos ellos también, los días malos están medio inconformes, pero se les quiere igual. Gracias, felicidad. Estamos aquí con Hansel Alberto, ¿cómo te siente el campeonato aquí, los gigantes? Feliz, feliz, contento, agradecido de Dios por esta oportunidad y la fanaticada, el apoyo que nos han dado todo el año. Feliz, ¿sabas cómo es? Disfrutando. Este año, ¿eh? Sí, era una deuda. El año pasado estuvimos ahí Cerquitica, no se pudo completar. Le debíamos esta alegría al pueblo Franco Macorizani, gracias a Dios que la estamos disfrutando todos juntos ahora. ¿Tú tuviste la de 2015? Sí, yo estuve ahí también, claro, yo fui parte fundamental de esa también. Y háblame de esa energía, de aquella época comparado con esta. Bueno, casi mente la misma, porque nosotros teníamos, el equipo siempre tiene una buena mística, una buena familiaridad. Pero el núcleo de jugadores que pudo tener este año, tú sabes, con todas las limitaciones que hay en las grandes ligas, fue impresionante tener a Ozuna y el reto a los muchachos, tú sabes, algo sin precedentes. ¿Y cómo encontraste la ciudad? ¿Aprendía? No, tan prendía, aquí no fue pasar, estamos esperándolo. Porque nosotros nos guiamos por una foto que tú subiste hace un par de minutos, una muchacha que estaba viendo. ¿Ahí están ahí? ¿Es verdad? Sí. Están por ahí. Ah, pues ya tú sabes que andamos aquí. Nada, felicidad. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá.